Con la docueta 228, de esperanza de la mañana. Las collieras, las empuelas, coge el arma, las empuelas. La niña que baila, por Dios, que cachá, parece princesa de esta es tu mamá. Collieras, al viento, a la arca y vuela, la chicha y el vino y la reina que la muestra. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya Mi vida con el tiempo, con el tiempo corriendo, siempre se ve la luna, mi vida siguiendo el sol. No seas desangelo, mi vida jardín de amor, siempre se ve la luna, mi vida siguiendo el sol. Jardín de amor ahí sí, mi vida con el querido, cuando siga el lucero, mi vida será tu olvido, cuando siga el lucero, ya no te quiero. No seas desangelo, no seas desangelo, no seas desangelo, no seas desangelo, no seas desangelo. Voy a ella, voy a él, una rosa, una vela, los zorros, las casas comiendas del rey, eso sigue bueno decía un pide, los zorros comiendo y los otros también pues. ¡Venamos por las flores! La vida tiene espinas penetrantes y ay, 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 la vida tiene espinas penetrantes y ay, 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 ay. La vida es la puerta de un amor como las flores y ay, 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 ay. El amor y la dróstola roban la calma y áuju con su espina y en el alma y el amor y el arroz roban la calma y hay, ay, ay, ay. Tienen el alma en sí, no me equivoco, no hay cosas finas, finas de amor, las fotos y ayayay. Junto y piedras y sanamente, el amor siempre. Antes de continuar con la 230, vehículo...